Sí, el 8 de diciembre, como sabemos, el día de la Inmaculada Concepción. Y recordemos que en la Inmaculada Concepción se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Porque a veces se confunde la Inmaculada Concepción de Jesús. Obviamente que Jesús también es Inmaculado en su Concepción. Pero aquí se celebra que María, cuando fue concebida en el vientre de su madre, que por tradición decimos que es Santa Ana y su padre es Joaquín, San Joaquín. Bueno, fue concebida sin pecado original. Que su nacimiento lo festejamos a los nueve meses, el 8 de septiembre. Bueno, esta fiesta, al ser una fiesta que implica tanto cariño hacia nuestra madre, el reconocimiento de la prelección que Dios tuvo por ella, la Iglesia nos invita a celebrar la Eucaristía, celebrar la misa. Como antes, por ahí se suele decir, misa de precepto. Entonces en la Catedral tenemos la misa como todos los días a las 19, el jueves. Y el viernes tendremos una misa a las 11 y a las 19, el 8, el viernes. Pero esa misa del 8 a las 19, también invitamos a todos los chiquitos que tomaron la comunión, que vengan con su ropita de comunión para hacer la misa en honor a la Virgen. Ese símbolo de la pureza, que es la ropita blanca, bueno, que exprese también, o también algunos con el uniforme han tomado este año, que también exprese ese cariño que tienen por su madre. Decíamos que diciembre es un mes de festejo porque la diócesis, la patrona, también está de fiesta el 12, ¿no? Así es, nuestra patrona, nuestra diócesis tiene desde el año, si no me equivoco, 1999, a la Virgen María de Guadalupe como patrona. El partido de Moreno sigue teniendo como patrona a la Virgen del Rosario, el de Merlo a la Virgen de la Merced. Pero en su momento el obispo pidió que el Papa pusiera a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda la diócesis, que fue así, fue concedido. Entonces ese día, el 12 de diciembre, es un día importante para nosotros. La historia de la Virgen de Guadalupe, si quieren, se la cuento otro día, porque también es muy linda, pero un poquito larga. Y vamos a reunirnos a las 5 y media de la tarde en la Plaza Buján, el martes, para venir en procesión, pasando por la comisaría, también para dar la bendición a los que están ahí, por un lado detenidos y por otro lado trabajando. Y luego seguir en procesión hasta aquí, hasta la parroquia, donde tendremos la misa, presidida por el obispo nuestro y también por el monseñor Vignar, el obispo auxiliar. Y luego el festival, que se prolongará hasta las 12, 1 de la mañana. Será el mismo día 12. El mismo día 12 de diciembre, martes. Padre, esto es central para todas las dioses, es decir, que Merlo, Moreno se van a unir acá en la catedral en el festejo central. Así es, esto es para todas las dioses, y Merlo tuvo su fiesta a los 150 años, esta vez en Merlo, el Día de la Merced, en septiembre. Nosotros lo tuvimos en el festejo el año pasado, si se recuerdan, los 150 años, en octubre. Padre, la bendición, ¿cómo sea? Bueno, que el Señor los bendiga y nos conceda a todos la paz y abrir el corazón al niño Dios que viene a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!